Diferentes plataformas han anunciado que no estarán presentes en el acto de Iyapacaní, pero sí se están alistando para viajar a Potosí. Ante esta, entre comillas, invitación aparentemente amistosa que nos da Henry Cabrera, creemos que es caer en la trampa de aquellos grupos de choque que tiene preparado el movimiento al socialismo para generar violencia. Adolfo Apodaca de la plataforma Primero Bolivia descartó que las plataformas acudan al acto del 2 de agosto en Iyapacaní, ya que desde el MAS lo invitaron con el fin de provocarlos. Las plataformas no vamos a entrar en ese juego, las plataformas somos plataformas ciudadanas, que tenemos una lucha consciente desde el pueblo de a pie, no estamos pagados, no estamos financiados por ninguna institución ni autoridad y mucho menos somos funcionarios públicos. En el acto que sí van a estar presentes y ya se organizan para viajar es para el 6 de agosto en Potosí, quienes llegarán para protestar y pedir respeto al voto del 21 de febrero. Estamos movilizándonos en Potosí, estamos coordinando con toda la población potosina, que es un pueblo valiente, un pueblo que ha demostrado que tiene garras y que le ha hecho un alto a este gobierno. Entonces creemos que lo de Potosí va a ser fundamental para contagiar a todos los bolivianos, de los nueve departamentos, de la lucha que se viene hasta conseguir el único objetivo que tenemos en la plataforma, que es que Evo Morales no se postule en las próximas elecciones del 2019.